Hola chicos, ¿qué tal? Una vez más bienvenidos a mi canal, para los que no me conocen mi nombre es Jessica y discúlpenme que estaba tan desaparecida, bueno, una semana, la semana pasada no les pude subir ningún video porque estuve full y se me hizo demasiado, demasiado difícil grabar, entonces ya estoy de vuelta La verdad es que yo me siento bien cuando grabo videos y cuando no grabo videos lo extraño, me entretengo Espero que a ustedes les gusten porque si a ustedes no les gustan los videos entonces nada, voy aquí hablando enfrente una cámara sola, maquillándome para terminar de grabar y después de maquillarme, pero bueno, nada, espero que les gusten mis videos y nada, el día de hoy les traigo el tutorial de este maquillaje cargo puesto que es un cut crease y entonces si les gusta cómo me quedó y quieren saber cómo yo me lo hice y aprender un poco conmigo entonces sigan viendo el video Lo primero que voy a hacer es colocarme este primer de Urban Decay en todo mi párpado para que así la sombra me dure más Para sellar mi primer voy a utilizar esta sombra y me la voy a colocar en todo el párpado móvil Luego voy a utilizar esta sombra que es como un marrón muy clarito que va a ser como lo que normalmente uso de color de transición que me la pongan en la cuenca del ojo, pero para hacer el cut crease me la voy a colocar un poquito más arriba porque si me la coloco donde normalmente me la coloco, como les mostré, cuando abra el ojo se va a perder el efecto y no se va a ver entonces la voy a colocar un poquito más arriba de manera que cuando lo abra se siga todavía viendo el cut crease que me hice Aquí pueden ver que si abro es el ojo en el que ya tengo hecho, se nota Entonces eso es porque me lo hice un poquito más arriba Entonces voy a colocar de primero lo que va a ser como mi color de transición y luego poco a poco voy a ir colocando tonos de marrones más oscuros hasta llegar al tono que yo quiera llegar pero lo voy a ir colocando poco a poco y voy a ir difuminando para que se vea bien todos los colores mezclados Como pueden ver voy agarrando uno más oscuro y lo voy colocando también arriba no lo voy a llevar hacia abajo de todas maneras luego les voy a mostrar cómo hago para limpiarme la parte de abajo por si tengo un poquito de sombra más abajo entonces eso me lo limpio pero hasta los momentos lo que voy es oscureciendo me esa área donde estoy realizando el cut crease y ahora lo que voy a hacer es que con una brochita medio plana y cortica para definirme más, para darle un poquito más oscuro y definirlo como que en todo el borde del cut crease voy a agarrar un marrón oscuro y me lo voy a pasar suavecito por todo el borde y luego con esta brocha lo que voy a hacer es difuminarlo esta brocha no tiene residuos de ninguna otra sombra solo la voy a utilizar para difuminar todas las sombras que me coloqué y ahora sí, para limpiarme la parte de abajo del cut crease y que se vea perfecto voy a utilizar concealer y con una brochita plana lo voy a ir colocando sobre mi párpado móvil como ven que estoy haciendo acá en el video lo voy a ir colocando con cuidado y limpiando las partes donde no quiero que esté la sombra y luego para sellar el concealer voy a estar mezclando estos dos colores que es como un rosadito y un color como hueso o color carne y los voy a mezclar y me los voy a colocar después para darle como un tono brillante a mi párpado le coloqué ese doradito que me lo coloqué súper suave y ahora voy a proceder a delinearme en otro video le voy a estar mostrando detallado como me delineo los ojos luego lo que voy a hacer es que me voy a colocar este delineador que tiene como escarchitas en todo el borde de mi cut crease esto porque yo le quise dar un toque más dramático ya si ustedes no se lo quieren dar se lo pueden dejar un poco más sencillo luego me voy a colocar rímel para poder ponerme mis pestañas y también me voy a delinear la parte inferior de mis pestañas primero me coloqué un marrón clarito y este lo voy a difuminar bastante y luego me voy a ir colocando otros más oscuros hasta que al final me puse pegadito pegadito a las pestañas un poco de sombra negra luego me coloqué mis pestañas que tuve un pequeño problema con ellas porque se me cayeron y las pise sin querer y se deformaron un poco pero bueno así es la vida y bueno chicos así que de espero que les haya gustado no olviden dejarme sus comentarios por acá abajo si se lo harían y si se lo hacen no olviden etiquetarme en mis redes sociales si fue así que les gustó este video regálenme un like suscríbanse por mi canal y nos vemos